Hola, soy Ricardo de Centro OpticoLasArtes.com Y ya está aquí la primavera del 2018, ¿vale? Porque si estás viendo el vídeo dentro de 40 años, para que te sitúes un poco ¿Y qué pasa? Pues que ahora que todo el mundo con un eso de creatividad muerte Adidas, que es una marca súper creativa, ha sacado un nuevo modelo al mercado Y te lo voy a enseñar hoy La Zonica Aero MidCat Y aquí arriba, te dejo un vídeo de cómo se gradua por si tienes curiosidad Presta mucha atención porque te voy a hablar de las diferencias entre la MidCat Y la Aero Pro ¡Atentos! Esta es la Zonica Pro Aero Vamos a recordar rápidamente Las varillas tienen tres posiciones que tú mismo vas a poder elegir Tiene también una banda que va a absorber todo el sudor Un puente anatómico también con dos posiciones y muy, muy, muy cómodo Y esta además en concreto la lente es fotocromática azul O sea que cuando le dé el sol se va a poner oscuro y encima en espejo azul Súper, súper bonito Y esta es la misma pero la MidCat Y atiende bien porque van allá las principales diferencias Diferencia número uno La lente hace un piquito aquí diferente de la Zonica Aero La Aero era mucho más redondeada Ya sé que cuesta un poco de verlo pero fíjate bien porque es la diferencia más notable Diferencia número dos Madre mía pues es que no hay más diferencia Pero vamos a ver Señores de Adidas Marca Internacional de Deporte Pero vamos a darle un poquito de alegría a la marca ¿no? Menos mal que por lo menos han tenido la decidencia de hacernos colores nuevos Por ejemplo este verde espejado Y este moradito Y recuerda que nuestra página web centroopticolasartes.com Las vas a poder encontrar todas Y si te las tienes que graduar te vamos a explicar y te vamos a asesorar cómo hacerlo Y recuerda que estamos presentes también en Facebook y en Instagram Aunque si tú no sigues en Youtube pues en Youtube es como que más así